Gracias, señor. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. La urgencia de la cosecha es cada vez más tremenda, ¿sabía? Yo le invito a que hagamos una oración en este momento para enviar palabras sobre la frontera entre Ucrania y Rusia. Se sabe que esta madrugada se armó la gorda y somos los que tenemos autoridad para eso. Así que, si se anima, quiero hablar de pie y enviamos palabras. Señor, me uno a hombres y mujeres de Dios y a príncipes y princesas de Dios. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tenemos autoridad. Tenemos autoridad como hijos, tenemos autoridad como siervos y siervas de Dios, tenemos autoridad apostólica. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret enviamos palabra ahora, Señor, hacia Rusia y Ucrania en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, declaramos, Dios mío, que parás esa movilización. Sé, Dios mío, que estaba anunciado que en este tiempo íbamos a tener guerras, además de rumores de guerras, pero te pedimos, Señor, por las familias, por las vidas de ese país. Oramos, Señor, por la nación. Oramos, Señor, para que no se extienda el comunismo. Oramos, Dios mío, para que hagas una obra poderosa en ese lugar. Enví ángeles, Señor. Te pido, Dios, que frenes esa escalada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que traigas, Señor, una sabiduría especial y una voz especial sobre aquellos que tienen decisiones de qué tipo de armamento utilizar. Oro, Dios mío, para que disuadas a esa nación y a ese hombre de adosar países a su imperio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que ni ese ni ninguna guerra va a prosperar porque nosotros tenemos autoridad. Y declaramos, venga tu reino a Europa del Este. Venga tu reino a toda Europa. Venga tu reino, Señor, a toda la tierra. En el nombre de Jesús. Declaramos que se estorba en forma espiritual. Les va a costar moverse. Les va a costar dar órdenes. Les va a costar avanzar. Porque el Espíritu Santo se les pone en contra y los limita. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que se establecen límites de Dios ahora, Señor. Y lo que hemos declarado, no lo hemos dicho nosotros. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tiene firma de Dios. El que abrió su boca para hacer el mundo, ahora declara que lo que hemos dicho, Él lo respalda. En el nombre de Jesús vamos a tener noticias de cambios. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Tome su lugar, por favor. Pero ya no cabe ninguna duda de que estamos muy en los últimos tiempos. Muy en los últimos tiempos. Y el Señor decidió que va a contar únicamente con nosotros, los cristianos de este tiempo, para levantar la cosecha final. Y por eso, Invasión del Amor de Dios toma un peso especial, un protagonismo especial en los planes de Dios en estos años que tenemos por delante. Y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados, con nuestro corazón preparado, y nuestra visión en la medida suficiente. Les ruego que anden como es digno de aquel que los llamó. Y el que nos llamó es muy grandote y hace cosas muy grandes. Y entonces tenemos que entender que el plan de Dios es que nos extendamos y como Él le dice a la iglesia, no se hace escasa. No se hace escasa. Pensá en grande. Pensá en grande. Pensá en grande. No se hace escasa. Se lo dice a Jerusalén. Y Jerusalén representa la edificación de la iglesia con piedras vivas en la tierra. Es la que será raptada y es la que vendrá como Nueva Jerusalén sobre la tierra. Entonces, Dios le está hablando a la iglesia y le dice, no se hace escasa. No se hace escasa. Pensá en grande y soñá en grande. Así que, siento una responsabilidad muy especial de ministrarles en este congreso, en esta convención de invasión. una activación, una responsabilidad muy fuerte, siento de soltar esta activación y de ministrarles porque son los obreros que pueden cambiar la historia, la historia final de la iglesia. Ya estamos en los últimos. Amén. Y este... Así que, antes que ninguna otra cosa, como anfitrión, le quiero dar la bienvenida a todos ustedes. El turno de la mañana no tiene gente local, solamente los que nos honran con su visita. Así que, me gustaría que me ayude y usted le dé un aplauso al otro que vino por haber venido. Yo sé. Gracias por estar, gracias por venir. Hágame un favor, hágale un saludo de puño a alguno que tenga cerca. pero no le dé un beso en la mejilla con el puño. Eso. Alguien que no conozca, si se da vuelta para atrás va a encontrar gente desconocida. Denle un saludo de puño por ahí. Y si le hizo algo, denle un beso en la mejilla. Tenemos que estar afilados para el evangelismo. Tenemos que saber bien cómo es la estrategia para que no hagamos agua por ninguna parte. ¿Cuál es el plan de Dios para el evangelismo? No sé si terminaré hoy este primer taller, pero si puedo lo termino y si no, mañana completo lo que me falte. Pero quiero que miremos cómo es el equipo que trabaja en la obra del Señor y cuáles son las tareas que tiene cada uno, que son las que tenemos que tener nosotros o nuestra gente. Vamos a entender que hay personas que están más capacitadas o están creadas por Dios para una función más que para otra. Pero lo importante es que todos desarrollemos todo lo posible y los que somos líderes podamos detectar cuáles son las vocaciones de cada uno para aprovechar al máximo los recursos humanos que somos nosotros mismos para el Señor. ¿Se entiende o no? Entonces, y también nos va a servir y le va a servir al liderazgo para detectar cuáles son sus, no quiero llamar su vocación, sino más cuál es el área para la cual está más preparado o siente más carga o siente que el Espíritu Santo lo está empujando. No hablo de que vamos a ser todos especializados el que hace esto no hace aquello, sino que todos hacemos pero somos conscientes de que hay una o dos áreas del trabajo de la obra del Señor en la que estamos más potenciados. Y voy a orar que Dios hoy traiga una alta potencia a cada uno y a los pastores y a los ministros una potencia especial para formar los equipos que trabajan. ¿Por qué tenemos que estar muy atentos? ¿Por qué? En las épocas normales de cosecha prácticamente todos hacen todo. Entonces, cuando hay que preparar la tierra y faltan meses para la cosecha todos están ocupados en trabajar la tierra. Cuando es el tiempo de la siembra no hay distracciones. Entonces, los sembradores van a trabajar, van a sembrar y van a hacer lo que tienen que hacer y después descansan y esperan las lluvias y todo para que cuando llegue el tiempo de cosecha todo el mundo va a cosechar y eso está muy bien. El problema es si se empiezan a acelerar las cosas y la característica de estos años que ya comenzaron 22 en adelante hasta el 29 van a ser años de cada vez mayor aceleración. Entonces, eso, si usted estaba corriendo prepárese, va a tener que ser, no sé, si hay un personal, Flash puede ser o el hombre nuclear para los más viejos. Vamos a tener que correr mucho porque viene una aceleración. Ahora, cuando hay una aceleración y hay gente que está anando y hay otro que está plantando y hay otro que está cosechando y hay otro que está, se puede armar un desorden si no entendemos bien el rol de cada uno y los hacemos trabajar. En una palabra, estamos preparándonos para capacitarnos para cosechar, para hacer la obra del Señor en aceleración. Así que, Dios está apurado y nos está por apurar a todos y lo que esperó tanto tiempo Dios lo va a acelerar para que lo veas en tu célula, en tu ministerio o en tu iglesia. Dios lo va a acelerar, viene una aceleración rápida. Entonces, hemos estado acostumbrados, pastores en especial y apóstoles de aquí, hemos estado acostumbrados a empujar la obra un poquito más rápido, un poquito más rápido, vamos otra vez, un poquito más rápido, vamos allá. Bueno, ahora con la aceleración cuando te des cuenta se te escapa y vas a tener que ir corriendo atrás de ella para alcanzarla porque va a ir más rápido de lo que vos puedas empujarla porque el que va a empujar es Dios en este tiempo y en estos años. Muy bien, dice Amos, el profeta Amos en el capítulo 9, vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al cegador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel y ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor, tu Dios. Dios tiene el plan de reconstruir, restaurar, de levantar las ruinas, de transformar ciudades, pero para lograrlo el plan de Él es acelerarte y acelerar tu trabajo y tu servicio en el Señor. ¿Estás dispuesto a ser acelerado? Hay algunos sanguíneos que ya son acelerados, no se les va a poder escuchar. Es más, todo se está acelerando, ¿o no? En los últimos años y en las últimas décadas todo se aceleró. Cada vez es más rápido, cada vez es menos la paciencia, pero es que Dios está planeando eso. Y usted anda medio acelerado. Yo le pregunto, ¿cómo escucha usted los mensajes de WhatsApp? Y le parece normal. Cuando uno está escuchando y está apurado, no se da cuenta, pero a veces voy manejando y después escucho un mensaje y... Digo, ¡guau! ¡guau! Digo, ¿en qué nivel estamos? El problema es que ahora Dios es el que se está acelerando y Él nos va a acelerar la obra, nos va a acelerar el llamado. ¿Está listo para eso? ¡Aleluya! Bueno, veamos quiénes son los que llevan adelante la obra del Señor. Si leemos este pasaje de Amós, dice que aparece. ¿Quién es el primero que aparece? En el versículo 13. A ver, ¿lo pusieron? Television. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara, ese es el primero, alcanzará al cegador, ese es el otro que aparece, y el que pisa las uvas, al sembrador. Ahí están los cuatro, los cuatro que trabajan en la obra del Señor. Le dije, Señor, contame de qué se trata, cómo es eso que vas a hacer. Y el Señor me dijo, yo voy a levantar aradores especiales, voy a levantar cosechadores especiales, buenos sembradores y también buenos pisadores de uvas. Así que, deje que el Señor le hable y que cada versículo desate una impartición poderosa para hacer la obra del Señor más eficientemente. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quiénes son los que aran? ¿Quién es el que ara? Los que aran, el arar la tierra es la única tarea que se le hace a la tierra. Es la tarea principal antes de comenzar con todo el proceso de siembra y de cosecha. El arado tiene que ver con la intercesión. Cuando estamos por hacer invasión y tenemos a la iglesia orando, intercesores orando, un equipo orando, ¿qué están haciendo? Están orando, pero están arando. ¿Alguno cuando esté ahí de rodillas buscando al Señor? ¿En qué estás haciendo? Estoy arando. No, ¿estás orando? Estoy arando. Estamos arando la tierra. Es arar la tierra. Si no haramos la tierra, por más que hagamos bien la tarea de poner la semilla, el regado, y si queremos hacer la cosecha, vamos a darnos cuenta de que no hemos podido cosechar como hacía falta porque no haramos la tierra. Es notable que en algunos ministerios la oración está flaca y es muy importante. Fíjese que cuando Jesús habla de la parábola del sembrador como la obra de Dios, dice y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron y después los pedregales y después donde estaban los espinos. Ocho. Pero parte cayó en buena tierra para que logremos fruto, necesitamos trabajar en buena tierra. Hasta ahora siempre decía bueno señor, hay corazones duros, hay corazones blandos, y dijo no, 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 hay que arar, hay que arar porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros con las armas de nuestra milicia podemos derribar fortalezas, podemos destruir argumentos, podemos derribar la altivez del corazón de la gente y podemos traer cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, si no hay buena tierra puede ser culpa de que nos faltó rodilla. Para que la cosecha de a 30, a 60 y a 100 por 1 tiene que haber buena tierra, por eso la obra del Señor arranca con el arado o con la arada, con el trabajo del arador. necesitamos arar, necesitamos entender que no vamos a hacer nada si no tomamos en serio el tema de la oración. Conozco pastores que me decían sí, sí, yo puse uno a orar porque acá dice que hay que hacer un ayuno, puse cuatro que hagan ayuno y que oren porque... No, no cumplas un papel, prepara la tierra, hay que trabajarla, hay terrenos más duros que otros, hay que crear buena tierra y sacar los espinos, hay que hacer buena tierra para quitar las piedras, las durezas que la gente formó en sus corazones por causa de los problemas que está cuando está en esclavitud bajo el maligno. Tenemos que orar cuando el terreno está duro porque si no van a venir los demonios como pájaros a llevarse la semilla que sembramos y después decimos en esta ciudad no se puede, está muy duro, ¡are! Si está duro ¿qué es lo que falta? arar la tierra, trabajarla y dar la vuelta hasta que quede el humus afuera, quede blandita, suave, lista, húmeda, lista para recibir la semilla. Hace falta que preparemos a los que aran, es hace falta que pongamos mucha atención en el tema de la intercesión y de la oración. ¿Estamos de acuerdo? Fuerte lo que dice Proverbio, algunos trajeron gorritas, yo les animo póngase casco, escuche, Proverbios 20, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Se lo leo en NBI, el perezoso no labra la tierra en otoño y en tiempo de cosecha buscará y no hallará. Hay células que buscan y no encuentran el crecimiento, hay iglesias que buscan y no encuentran el crecimiento porque no araron la tierra, el perezoso no hará la tierra y cuando todos se están cosechando él va a buscar cosecha y no encuentra cosecha y no es culpa de su equipo, no es culpa del vecino, no es culpa de que el otro está robando toda la cosecha, es que no haró a tiempo, marca la diferencia que alguien diga ahora, también están los del otro lado, tenemos que aprender a ser equilibrados y hacer la obra de Dios completa. Dice en Isaías 28 escúchenme y presten mucha atención, ¿acaso el agricultor siembra, siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas de comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta? ¿Cada uno y en forma correcta? ¿Y cómo lo hace? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado el entendimiento. Quiere decir que es un agricultor sin entendimiento aquel que ara la tierra y se la pasa arando y ara y ara y a la tierra y nunca siembra. Nuestro ministerio es un ministerio de oración e intercesión. Aquí oramos de la mañana a la noche acá y el Señor los bendice con una unción especial y dan vuelta a la tierra y descabezaron los demonios hicieron un montón de trabajos y Dios dice bueno y ahora viene la cosecha y los mira y siguen arando ellos y vuelven a arar y se levantan a la mañana siguiente y la tierra está arada y hermosa y sacan el arado y le siguen pasando. Por eso el Señor dice que Dios le da sabiduría al agricultor. Una de mis oraciones de hacer con los pastores fue que reciban una unción de sabiduría para entender cada momento cada acción para aprovechar. Dice se lo vuelvo a leer ¿acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando y yo le diría y si Señor algunos si por ahí pero nosotros no vamos a sembrar sin arar porque no somos perezosos y no vamos a pasarnos la vida arando sin sembrar porque tenemos la sabiduría de Dios y sabemos el momento entendemos cuando es el instante en que Dios se va a mover con nosotros y vamos a optimizar la cosecha. Yo imagino Fabián me va a corregir que le he licenciado en ciencia de la agricultura bueno le cambié el nombre yo me imagino que dos campos vecinos con la misma tierra con el mismo equipamiento y con la misma marca de semilla si hay uno que es canchero y sabio para saber el momento y el otro es medio chambón y hace cuando puede y más o menos cuando se le ocurre es muy probable que el rendimiento que logre el experto sea mayor que el otro o no ¿es así? ¿se nota? se nota entonces los hombres de campo se la saben todas y conocen y dicen espera un poquito largamos la semana que viene porque están entendiendo el momento el momento perfecto el caídos de Dios para hacer las cosas entonces cuando vamos a arrancar en el trabajo de Dios sepa cuándo ponerse a arar ah no en la invasión comenzamos el 18 perfecto nosotros hemos entendido puse cualquier fecha nosotros cuando estamos en este tema a veces Dios un mes antes nos dice arranquen con el arado porque la cosa está fea está dura y el diablo puso piedras y nos largamos a orar mucho antes porque estamos entendiendo que Dios me da sabiduría para poder manejar el arado y trabajar líderes de células los que tienen ministerios los que tienen redes no deje que los demás oren por ustedes sus redes necesitan arar tu equipo necesita arar los de tu célula aunque sean tres necesitan arar el terreno para que venga la gloria de Dios y derrame una cosecha extraordinaria cuando llegue el momento arar la tierra es muy importante pero también tenemos que ser estratégicos imagínense que todos salgan y aran el mismo pedazo de campo y el resto del campo no tocaron tenemos que ser estratégicos que hay que arar yo le muestro cinco campos que hay que arar uno hay que orar por los inconversos para que reciban la palabra de salvación o sea que Dios le trabaje el corazón ve hay que rogar al señor de la mies que envíe obreros a su mies y en esa oración ore por el corazón de los obreros para que oigan ni obedezcan ni obedezcan ese llamado yo creo que la oración de crecimiento más importante es esa rogar al señor de la mies que envíe obreros a su mies porque por la oración Dios despierta llamados no hago oraciones los llamados quedan en el camino pero si Dios puede llamarlos solos y no me necesita a mí él solo se puso ese límite y dice rueguen al señor de la mies que envíe obreros a su mies supongo que es para que nosotros tengamos conciencia de la necesidad de los obreros y entonces tenemos que orar señor de la mies que es el Espíritu Santo señor de la mies llamalos levantalos la iglesia está quieta o están muy dormidos o están muy mirando para abajo están ahí sin señor despertalos y también me paro y digo señor tocale el corazón a toda mi gente para que oigan afinales el oído y dales dales carácter dales las ganas hacer que quieran aceptar el llamado para venir a la iglesia si viene un avivamiento y te agarras sin líderes no te sirvió de nada llovió sopa y te agarró con un tenedor necesitas estar equipado de liderazgo firme y fuerte y como el señor el apóstol este Mario necesitamos gente de carácter carácter cristiano sólido refuerza tus estacas porque viene un gran avivamiento entonces oramos por los inconversos y haramos la tierra de sus corazones y en la arada por los inconversos ellos van a estar deseando que alguien les predique llame al señor de la mies y hare la tierra de sus obreros para que reciban el llamado de Dios y empiece a levantar quien les predique porque ellos no creerán si no hay quien les predique el tercer grupo que hay que arar es en el mundo espiritual el terreno que hay que arar es cubrir de los ataques al liderazgo de la iglesia y en especial a los pastores y a sus familias si vamos a hacer una movida grande donde vamos a sacudir el hormiguero de demonios los demonios le apuntan al pastor a la familia pastoral y a los líderes de la iglesia entonces la intercesión no es solamente que se conviertan la intercesión no es solamente que vengan muchos obreros la intercesión es cubrir la familia de mi pastor pastores cubran sus familias unjan con aceite sus casas aren la tierra quiten los cascotes de demonios que están dando vueltas por ahí oren por sus equipos iglesia completa oren por el liderazgo de la iglesia del más grande al más pequeño y cubran la iglesia de toda cosa que el infierno trate de hacer levante guerra de protección aplique la sangre de Jesucristo sobre sus pastores sobre el liderazgo y sobre la gente de la iglesia quien tiene que hacer eso todos el pastor aplica la sangre de Cristo sobre él y su familia sobre su equipo y sobre sus ovejas el equipo ora por su pastor y lo cubre con la sangre de Cristo se cubre él y todos los obreros y cubren a el resto de las familias de la iglesia cuánto me van siguiendo que necesario que más haramos porque a veces haramos una sola cosa y nos faltan otros terrenos también tenemos que hacer una oración a veces de estoy en el cuarto de orar por la misma cosa pero para los inconversos señor que el diablo no los lastime no los dañe antes de que te conozcan ya aplicamos la sangre de Cristo sobre ellos para que el diablo no haga nada nuevo no le enferme un pariente para que no venga a la iglesia o no le mande un 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 emisario para llenarle la cabeza mientras lo estamos tratando de liberar oramos que los inconversos estén cubiertos diablo no los toques porque son del señor cubro mi ciudad cubro mi territorio diablo no te permito que los toques porque ahora vamos nosotros por ellos y haramos la tierra ahí haramos la tierra ahí y por último oramos por la semilla sembrada y cuando recogemos por el fruto recogido ¿para qué? para protegerla de las aves del cielo los demonios que vienen a sembrar argumentos y a robarse la semilla dice que cuando cayó en un terreno más duro como junto al camino vinieron las aves del cielo y se la llevaron hay que cubrir la semilla también para que el diablo no se la robe de los corazones de la gente entonces cuando estamos arando cubrimos preparamos y después seguimos haciendo esa arada espiritual en el mundo espiritual y cubrimos a todas las personas que recibieron la palabra para que el diablo no se las toque hay personas que aceptan con gozo la palabra con lágrimas en sus ojos de liberación y cuando usted lo va a ver a los tres días o a la semana tan cruzado tan cruzado te atienden mal y te ladran ellos tenían una semilla y en algún momento el diablo pasó y se la robó y le sembró argumentos pero nosotros los vamos a cubrir en oración así que es determinante el equipo de arado quienes tienen que arar todos quienes son los que sostienen más eso los pastores su equipo principal y el equipo de oración de la iglesia pero si despertamos una atmósfera de oración en nuestras redes en nuestras células o en nuestras congregaciones entonces tendremos el campo listo para una gran cosecha y a los demonios revueltos por allá afuera sin que puedan hacer nada porque cuando usted revuelve la tierra ni plagas quedan porque usted los aniquila en ese lugar y se viene una gran cosecha y lo vamos a hacer con sabiduría y lo vamos a hacer con pericia como tiene que ser el siguiente que trabaja en esta cuestión no en la lista como aparecen en el texto sino el que aparece después de que se aró la tierra ¿quién es? el que siembra hay que sembrar ¿estamos de acuerdo? espera que había acercado un poco la mesa es el que siembra la siembra también requiere esfuerzo y a veces luchas porque es ahí cuando se levantan las fortalezas del diablo los que sembraron con lágrimas con regocijo cosecharán y irán andando y llorando a veces es un momento difícil sembrar hay iglesias que no hacen evangelismo porque no quieren llevar a su iglesia andando y llorando a veces porque los rechazan porque los porque se levantan demonios por lo que sea irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas el momento más feliz del reino de Dios es en el tiempo de cosecha ahí se suelta la atmósfera de gozo de la iglesia se suelta en el tiempo de cosecha la atmósfera de gozo del reino de Dios más alta es en el momento en que estamos sembrando la palabra la siembra la cosecha son 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 especiales son especiales especiales la cosecha es tiempo especial 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 saben dice en Lucas 15 Dios había encargado que la fiesta de la cosecha sea Dios había encargado que la fiesta de la cosecha sea fiesta de regocijo de júbilo y dice la palabra os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento hay un fiestón en el cielo cuando uno se salva distinto de nuestros corazones hago un llamado si alguno quiere aceptar a Cristo en su corazón y no quiere perderse y quiere conocer la experiencia pase al frente vamos a orar por él y se levanta uno por allá del fondo y viene caminando y dice para acá y le hago la oración de entrega porque viene de entrega eh uno solo sin embargo mientras yo estoy diciendo eso en el cielo se armó un fiestón bárbaro porque dice que hay una fiesta por uno solo que se arrepiente más que por lo siento que no necesitan arrepentimiento nunca menosprecie la salvación de uno de uno solo aleluya en la cosecha y gozo en la cosecha y gozo se acuerdan del carcelero filipense ahí en la cárcel de Filipo dice y él tomándolos en aquella misma hora después de que liberaron a Pablo y compañía les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios el gozo del cielo más puro es el de la salvación no puede haber una iglesia que sea feliz si no evangeliza y las iglesias que evangelizas viven en una atmósfera de gozo y de felicidad personal por eso dice David no me quites el gozo de tu salvación porque la salvación es la que genera el gozo dice y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que en fuese hasta Antioquía este cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor el Señor hablaba que los hijos que tienen el espíritu de hijos aman que el Padre esté feliz y que es lo que más feliz le hace a Dios así como que lo que más lo amarga es la falta de fe hasta cuando es de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar lo que más le hace feliz es la cosecha es la cosecha es la cosecha dice Lucas 10 cuando volvieron los 70 en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a los niños porque así te agradó el Señor se puso a cantar y a saltar de alegría porque empezó a ver el fruto de la aflicción ¿sabe qué es esto? el gozo puesto delante de Él por el cual Él menospreció el oprobio y sufrió la cruz Él tenía un gozo puesto delante no lo que tenía delante era una aterradora experiencia de sufrimiento físico emocional como ningún hombre había padecido no lo que estaba puesto delante de Él más allá todavía era el gozo puesto delante que le permitió ir a la cruz y ¿sabe una cosa? ¿cuál es el gozo? es el gozo de la salvación la clave de la cruz es ver personas que pasan de la oscuridad a la vida que pasan de la muerte a la vida de la oscuridad a la luz admirable y de estar perdidos al reino del amado Hijo Jesucristo ¡Aleluya! una iglesia o un ministerio que no recoge fruto no tiene el gozo del Señor no es una iglesia feliz las iglesias religiosas que no evangelizan ni hacen llamados tienen caras largas el diablo les engañó que la cara larga es más religiosa hola hermano ¡Aleluya! prefiero la atmósfera del cielo prefiero gozarme prefiero saltar con Él ¡Aleluya! Dios le dijo al pastor Timoteo tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor muéstrate a la gente muéstrale a la gente sus errores corrígale animale instruyela con mucha paciencia anuncia a tiempo y fuera de tiempo el evangelismo ¿cuándo se hace? siempre 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 que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo dice la palabra Él era pastor pero le dijo pero tú sé sobre en todo soporta las aflicciones y haz obra de evangelista cumple tu ministerio no importa que no seas evangelista yo soy intercesor haz obra de evangelista yo soy predicador de multitud haz obra de evangelista yo soy maestro para enseñar haz obra de evangelista el evangelismo está en el ADN de Dios y tiene que estar en el ADN de cada miembro de la iglesia no importa que tu ministerio principal sea otro haz obra de evangelista y aquellos que no tienen ninguna ninguno de los cinco ministerios también tienen que hacer obra de evangelista la iglesia completa necesita estar en la calle haciendo obra de evangelista ¿por qué tanto apuro Dios? nos estás enredando el que ara con el que siembra con el que cosecha hasta yo me enredé recién el que cosecha el que está ¿por qué Señor esa corrida de qué se trata? porque llegará el tiempo en que la gente ya no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír rechazarán la verdad e irán detrás de mitos hay apuro porque vienen cambios el diablo está levantando ferozmente un blindaje diabólico para que las personas no quieran oír el evangelio está generando menosprecio está generando confusión está levantando antivalores y destruyendo la importancia de los valores está generando un blindaje para que ocurra esto que llegue el tiempo en que la gente no va a escuchar más que van a buscar maestros que le digan lo que sus oídos quieren oír yo creo que Dios está levantando cosechadores o cosecheros como le dicen acá encendidos en la paciencia y en la urgencia de Dios invasión es un movimiento sobrenatural es un movimiento que se expandió y está pisando continentes pero ahora también es un movimiento urgente es urgente es urgente hay urgencia en el cielo hay urgencia en el cielo criticaron a algunos funcionarios porque estaban jugando a la pelota cuando una provincia entera se estaba incendiando bueno el señor a veces dice yo veo pastores que están jugando a la pelota o líderes que están jugando a la pelota y esto se incendia porque el señor ya viene ya viene ya viene ya viene hay urgencia ¿cuántos entienden en la urgencia? aleluya escuchen conté 500 veces pero para mi es muy central porque mi llamado nació a las pocas semanas de convertirme no entendía nada de lo sobrenatural ni siquiera me imaginé que yo alguna vez iba a ser pastor jovencito recién casado y no sé si no creo que no habré tenido ni dos tres, dos, tres meses de cristiano y en un momento de oración arrodillado en la cocina el señor me dio una visión pero yo ahora recibo una visión y la entiendo pero en ese momento me asusté porque estaba viendo algo abría los ojos cerraba los ojos ¿qué me está pasando? nadie me explicó que existían las visiones y entonces en la visión vi un campo de color clarito casi 20 años después viajando de varadero para adentro para ir a la costa pasé por por unos campos como los que que había visto en la visión y alguien de ahí me dijo estos son campos de trigo nunca en mi vida los había visto porque acá no hay trigo ni en Salta y en Jujuy tampoco entonces ahora les puedo decir vi un campo de trigo en ese momento simplemente vi plantas que se movían con la brisa de un color blanco tiza más un poquito más levantado y este y en la visión vi cosechadores personas que tenían una hoz ¿conocen la guadaña esa que así mango largo estaban trabajando y estaban cosechando tranquilos ellos así mirando por allá sonrientes y así en su trabajo y pude notar en la visión que había algunos que eran más eficientes que otros algunos estaban acá así haciendo su trabajo con tranquilidad y habían hecho un redondito así alrededor de ellos y vi a otros en distintos lugares vi varios de esos y vi otros que estaban con más no había no estaba apurado pero así muy 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 trabajadores y habían hecho como unas canchas grandes alrededor algunos tenían varios metros otros eran enormes en los espacios que habían logrado y cada uno hacía y uno allá el otro acá y cada uno con su trabajo ninguno le prestaba atención al otro y cuando estoy viendo esa visión empezó un incendio cada vez que veía las fotos del incendio de corrientes me estremecía de acordarme de los de lo que vi en la visión todo alrededor de ese campo que no sé qué tamaño habrá tenido se ve que era muy muy grande empezó a quemarse se incendió parece que le prendieron fuego toda la vuelta y empezó a quemarse de afuera para adentro empezó a quemarse y ahí cambiaron la actitud los cosechadores y empezaron a apurarse y el que estaba chiquitito hacía pero tenía ahí no más el otro tenía más espacio y corría con la guadaña para allá para acá y vi que se enloquecieron porque venía el fuego y se consumía todo cuando estaba así ahí ahí fue que me pegó me pegó duro todo ese campo que ellos estaban cosechando se convirtieron en personas que estaban plantadas y veían ver el fuego y gritaban que los cosechen y entonces más se desesperaban los cosechadores iban sacando todos los que era posible de ese lugar pero algunos los alcanzaba el fuego y morían quemados no podía contarle a mi esposa lo que vi por lo conmovido que estaba ni sabía que después nos iba a llamar a un ministerio de cosechadores para trabajar cuando veía en las redes algunas de las cosas que pasaron en el incendio de corrientes y veía a esos animalitos que salían medio chamuscados escapándose del fuego y corriendo a los bomberos porque le echen un poco de agua fresca encima algunos con humito decía son animalitos que están escapando y el Señor me decía así pasa en este tiempo algunos son salvos así como por fuego dice la palabra salen como esa gente casi chamuscadas y el Señor los los refresca los que tienen el agua fresca somos nosotros y los que tienen la capacidad de hacer el trabajo es este por eso cuando alguien me dice pastor que tremenda obra te felicito Dios te va a palmear en el cielo porque tienen miles ahí y yo le sonrío pero por dentro digo no he entendido nada esto se incendia y 50 iglesias como esta todavía no son suficientes necesitamos que las iglesias grandes se vuelvan gigantescas y sean de miles de miles necesitamos que los cosechadores empiecen a correr y a dar grandes campos que importa si te vuelves la iglesia más grande del país de la provincia o de lo que sea esos son estupideces de la tierra tenemos que empezar a ver la visión de Dios y entender que hay una urgencia cuando le hablaron a Jesús y él estaba trayendo un avivamiento con una mujer en la ciudad de Sicar y le trajeron la comida y dijeron muchachos se están ocupando de las cosas equivocadas mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra nada inconcluso nada incompleto señor esta generación que está viva y sus corazones están latiendo están en manos de los que estamos aquí y tenemos que entender que alguien se tiene que mover y hacer una cosecha y empezar a trabajar no hago invasión mucho trabajo lo lamento Dios levantará otro pero alguien tiene que salir corriendo a conquistar traer llamar y empezar a movilizar aleluya no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para que llegue la ciega alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la ciega aleluya aleluya necesitamos sembrar mucho para cosechar mucho dice la palabra que preciosos son los pies de aquellos que usan sus patitas para llevar el mensaje podes usar tus pies para llevar una bolsa de comida otros dicen apresuna sus pies para hacer el mal dice la palabra y el señor mire dice que hermosos son los pies de aquel que usa sus patitas como la del señor y gasta las sandalias como la hacía el señor para ir a llevar el precioso mensaje señor no es solo arar es que tengamos sembradores poderosos señor que cuando la tierra está lista salgan y recorran cada lugar porque cada sembrador que trabaje va a preparar una cosecha extraordinaria que va a recoger que va a regocijar el cielo sembradores significa hay espíritu evangelismo en la iglesia en el ministerio en los pastores y en la gente me dice amén aleluya cuando la persona recibe la semilla y empieza a crecer viene la cosecha hay distintos tipos de cosechas hay cosechas que hacen aquí con máquinas enormes en tiempo de cosecha cuesta recorrer las rutas acá del interior porque se van moviendo de un campo a otro unas máquinas que ocupan todo el asfalto y parte de la banquina unas cosas enormes así pero cuando esas máquinas entran se apoyan y hacen sacan apaladas y cosechan en cantidades tremendas pero también hay frutos que son que tienen que ser cosechados con delicadeza y no pueden ser cosechados así nomás no tengo ejemplo tal vez me pueda dar un ejemplo los arándanos yo sé que los arándanos si se los arranca y se les hace perder esa ese polvito suave que tiene arriba pierde su como un azúcar impalpable pierde su calidad al ser evaluados se los considera de menor calidad porque se ve que ahí hay un tal toque del sabor especial que tiene y entonces no lo cosechan así como hacen en algunos lugares con las naranjas las sacuden caen al piso y las ponen arriba lo sacan de a uno y los van depositando cuidadosamente en el envase en el que los van a mover es más a veces lo cosechan directamente en el envase que los transporta porque cada movimiento de uno a otro le hace perder eso que tiene ahí y cuidan que no se pierda nada hay cosechas delicadas delicadas ¿alguna otra? hay cosechas que hay que hacerlas con cuidado apóstol creo que todas las cosechas son delicadas cuando hablamos de cosechadoras toda cosechadora tiene una tiene una plataforma para hacer acceder los granos ya sea en el caso de los trigos o por ejemplo el girasol la soja pero cada una de ellas tiene un cilindro y cóncavo que tiene el objetivo de separar la paja del grano ese cilindro y cóncavo tiene que estar bien nivelado porque cada grano que se daña es un grano dañado y merma la calidad de nuestra semilla es decir nos van a abonar menos y como consecuencia yo voy a tener menos semilla me hago entender entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que es semilla en el caso de las cucurbitas que son las sandías los milones los coreanos es muy diferente ahí el trato es con la planta es el que cosecha es el hombre no hay máquinas todavía que cosechan de ese estilo entonces tiene mucho que tener cuidado en levantar porque la semilla está dentro está la la cucurbitase sería la sandía y dentro están las semillas pero en el caso del trigo girasol soca sorgo maíz es diferente vas con una plataforma y se va cosechando y se tiene que tener un cuidado íntimo en separar la paja del grano y que no se dañe la semilla que no se dañe una semilla no una semilla dañada es una semilla que perdemos calidad para sembrar wow gracias le damos un aplauso a la participación gracias también es necesario tener buenos cosechadores buenos cosechadores Jesús dijo así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto a la tierra primero hierba luego espiga después grano lleno de espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la cosecha ha llegado el hombre puede estar relajado tanarán pero cuando llegó el tiempo de la cosecha es ahí los tiempos corren ahí es necesario actuar rápido en el momento exacto dos días de retraso puede significar una granizada que te arruino todo él siembra la semilla y hasta dice se acuesta después dice se acuesta y duerme y se levanta y la semilla brota sin que él haga nada porque Dios va trabajando en la persona que le sembraste pero cuando el fruto está maduro enseguida mete la hoz y se pone a trabajar el trabajo más arduo de la iglesia no es el arar ni el sembrar el trabajo arduo es cosechar eso demanda esfuerzo eso le asusta un montón hay pastores que me dijeron alguna vez no invasión yo no lo quiero ¿por qué no va a andar? si funciona va a funcionar si eso es lo que Dios mandó pero demasiado trabajo la cosecha demanda mucho trabajo es donde más patinan las iglesias que no han aprovechado bien invasión hicieron un arado bárbaro hicieron una siembra tremenda pero cuando hay que cosechar golpear puerta por puerta ir a hacer visitaciones ahí fracasamos el lavador puede estar relajado pero cuando llegó ahí mete la hoz y se pone a trabajar ¿qué dice Joel de la iglesia? que tenga o no que tenga cosecha habla de que viene un derramamiento grande ¿sí o no? y dice también en Joel 3 echad la hoz porque la miez está ya madura venid descended porque el lugar el lagar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos muchos pueblos en el valle de la decisión está hablando de salvación la hoz en el valle de la decisión eso es salvación en el valle estos somos nosotros estos somos nosotros esta palabra la leyeron muchos por muchos siglos pero esta era para usted ahora para que usted sepa que el señor está viniendo y que ahora tenemos que meter la hoz porque llegó así que Joel dice proféticamente echen la hoz pastores echen la hoz células no se conformen con reunirse y tomar mate los cinco que son todos los días echen la hoz echen la hoz golpeen puertas salgan a cosechar lo que Dios les dio muévanse no dejen que sus vecinos se mueran sin Dios no dejen que los que están en contacto contigo en tu trabajo se mueran sin Dios echen la hoz es el grito de Dios para la iglesia del último tiempo necesitamos cosechadores se lo leo en Palabra de Dios para todos dice en Joel recojan la cosecha porque ya está madura vamos vengan a pisar las uvas porque el lugar donde se pisan ya está lleno las tinas se están derramando de lo grande que es su maldad dígame si no es para ahora ese llamado esa es la maldad del último tiempo como la maldad del último tiempo Jesús dijo y por haberse multiplicado la maldad en ese final de tiempo el amor de muchos se enfriará no es la maldad normal del mundo es la maldad del último tiempo y dice las tinas se están derramando de lo grande que es su maldad hay muchos pueblos en el valle de la decisión porque se acerca el día del juicio del Señor necesitamos entender que necesitamos cosechadores toda la iglesia arando y en oración pero el que ara lo alcanzará al que está cosechando y al que está sembrando vamos a estar arando mientras también estamos sembrando y vamos a salir a la calle a sembrar como como enloquecidos cuántos entienden de lo que estoy hablando vamos a salir a sembrar como en una locura y cuando llegue el día de la cosecha ahí empezó el trabajo ahí sí que nos arremangamos y decimos Señor vamos a hacer que seas feliz Señor vamos a traer el mayor gozo al cielo y el mayor gozo a la iglesia lleven fruto dijo Jesús en Juan 15 glorifíquenme cuando ustedes llevan mucho fruto mi Padre glorificado son verdaderos discípulos lleven fruto para que el gozo les sea cumplido para eso les dije todas estas cosas el gozo de la salvación aleluya ahora para eso nosotros ahora hemos hecho un ajuste en esta nueva invasión en invasión teníamos trabajando cada persona salía a hacer 100 folletos y traía 100 troqueles o 50 folletos y 50 troqueles y después le decíamos no dejes a uno sin visitar pero encontramos un grupo de personas que aman salir a sembrar y a predicarle Dios le puso un rostro más duro parece y les gusta ir al desconocido y se van a las paradas de colectivo y al vecino y al supermercado hasta en la iglesia católica en la catedral entraban y se arrodillaban al lado que estaba arrodillado le predicaban y le hacían invasión les encanta salir y no les da vergüenza de nada pero una vez hablé con uno de esos que el año anterior había hecho como 400 folletos o un poco más se trajo así la montaña de troqueles digo hey cuánto hiciste este año 50 mejor epa qué te pasó no pastor porque yo no quiero fallar y quiero visitar todos los que haga y no quiero dejar a nadie y me es materialmente imposible visitar los visité el resto del año todo lo que tenía ahí pero se hizo tarde y no lo completé y el Espíritu Santo me habló al otro día por uno de mis hijos me dijo deberíamos ser sabios en esto y se me hizo la luz de golpe entonces entendí que así como hay aradores hay sembradores y hay cosechadores gente que tiene más la vocación de sembrador y gente que tiene más la vocación de cosechador entonces este año le decimos a los sembradores vayan y hagan todos los troqueles que tengan ganas quieres hacer 500 700 y 1000 anda y hace porque te da el cuero y te gusta y descubrí que a los que les gusta visitar cuidadosamente le cuesta mucho ir a agarrar gente nueva y entonces este hacía poquitos porque después le costaba visitar y este hacía poquito porque no le gusta no le gusta sembrar no le gusta ir a evangelizar nuevos y entonces tenían poco fruto para cosechar entonces empezamos a hablar con los que les gusta cosechar visitar ya le hablaron de Dios ya le hicieron una invasión y espera visita yo voy porque ya me está esperando no tengo problema lo que no me gusta es romper el hielo con el nuevo y cuántas visitas podría hacer no un montón yo dedico la mitad de mi día todas las semanas medio día solamente para salir a visitar denme 300 perfecto entonces ahora en esta invasión le decimos si usted va a ser un sembrador comprometase a ser 30 o 50 tenemos 2 o 3 categorías para que elija yo voy a visitar solamente 30 voy a visitar solamente 50 personas algunos con 30 ya me alcanza es el mínimo 30 vas a ser perfecto y sale a la calle y hace 700 troqueles pero la gente que le gusta visitar y antes tenía poquitos para hacerlo y en 4 días te traía todo hecho y ya se aburría ahora le decimos te gustaría visitar más si mira hay uno que está sembrando para vos y entonces trae y le entregamos y le damos y por supuesto aprovechamos el sistema para darle por edad según la gente con la que trabaja por barrio que yo trabajo en esta zona con este y este barrio estos son tuyos solamente de ese barrio anda a visitarlos y ¿sabes lo que va a pasar? amplié el límite le quité el límite al que sembraba y le quité el límite al que cosechaba el señor me dijo con el mismo esfuerzo de lo que hacían cuatro veces más cosecha porque la gente está libre para salir y hacerlo entonces al que va a ser un cosechador un visitador le encargamos que también haga por lo menos 30 que se esfuerce aunque sea por 30 tenemos que salir a todos tenemos que ser sembradores ¿sí o no? y sembrar la palabra pero después arremangaste porque vas a visitar durante semanas y semanas un montón de gente que va a venir y ahí vamos a sumar como visitadores como visitadores a toda la membresía de la iglesia que por trabajo por esto por aquello no son obreros no son líderes nosotros concentrábamos el total del esfuerzo de la visitación y la cosecha en el 20% de la iglesia que son los obreros de la iglesia líderes los maestros los mentores los guías de casas de paz bueno solamente en ellos cargábamos todo ahora le abrimos la jugada a todos los miembros de la iglesia que son fieles y que llevan más de un año en la iglesia y que pueden ir a ver un nuevo y decirle yo te puedo contar mi experiencia en Dios y te voy a acompañar y le ponemos como acompañantes lo llamamos acompañantes entonces la gente se va a notar y va a decir yo voy a ser un acompañante de 5 listo no me den más pero yo me comprometo con esos 5 entonces ahora de 10 mil personas nosotros teníamos trabajando 2 mil ahora 6 o 7 mil se van a añadir o 5 mil se van a añadir para hacer un puñadito cada uno y el plan es que por varios meses lo acompañen a ese no lo disipulan todavía que lo guíen porque van a hacer una cosecha delicada como el arándano lo van a llamar le van a resolver las dudas van a orar por esos 5 para una persona saber que tiene 5 personas que las va a buscar en los cultos va a ver si vinieron las va a traer si están che estoy sin auto no voy a ir al culto te busco y le va y lo sube en la moto y lo trae despeinado a la iglesia pero lo va movilizando ¿se va a entender o no? y entonces hemos aumentado la potencia de trabajo y toda la iglesia se va a sentir útil sin ser presionada cada uno trabajando en la vocación que más quiere y en la medida y en el tamaño que se anime a consagrar al Señor o que sus actividades le dejen entonces por eso entendimos que hay sembradores y hay cosechadores y los cosechadores van a hacer una tarea especial yo estoy preparado para ver el crecimiento más grande que hayamos visto como iglesia en los próximos 3 años yo creo que en 3 años podemos alcanzar más que todo lo que alcanzamos ahora en los 26 años que tiene la iglesia y que me voy a parar en el 2023 24 en el 2025 a decir Señor tenemos el doble de lo que teníamos en el 2022 lo creo lo creo créale al Señor se viene hay una urgencia de Dios amén voy a parar acá porque voy a entrar en la parte más interesante voy a terminar nada más los cosechadores van a hacer un trabajo que es híbrido entre cosechar y evangelizar porque van a agarrar un montón de gente que no está convertida pero casi pastor la conversión es un absoluto o sí o no prendido apagado es o no es no hay gente que está casi convertida le hablaron la agrimeó en la plaza cuando le hablaron de Jesús hasta hizo la oración de entrega pero sigue siendo un inconverso porque no se le terminó de revelar la salvación entonces esta gente va a hacer ese trabajo con los casi convertidos pero la Biblia habla de casi convertidos sí le muestro Jesús está hablando con un grupo y dice alguien le hace una pregunta y Jesús le responde y le hace otra pregunta y dice Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios ¿sabes qué? estaba en la puerta le faltaba el paso no más para entrar esa gente se puede ir al infierno si no tomamos con delicadeza y lo ayudamos a pasar el umbral porque yo soy la puerta entrará y saldrá y hallará pasto pero necesita pasar por la puerta cuando van a visitar a los que dieron sus datos la mayoría de esos ni siquiera la oración de entrega hicieron van a evangelizarlos pero hay muchos que ya hicieron la oración de entrega ese día van a cosecharlos delicadamente ¿cuánto más vas a ver no van a entendiendo o los estoy enredando? aleluya cuando van a visitar a los que hicieron la oración de fe lo único que van a tener que hacer lo que están encendidos es guiarlos bueno ahora te vas a bautizar yo te voy a acompañar esto es el bautismo esto es ser congregarse otros que no entraron pero están en las puertas los van a ir alcanzando y el otro grupo al que van a trabajar es gente que hizo la oración de salvación pero todavía necesita que se les revele la salvación son los tres grupos que van a trabajar aleluya y me quedo el más polenta el que suelta la unción que es el que pisa las uvas esa se lo dejo para mañana y voy a activar una unción donde van a correr todos pero a mi me gustaría ya ir encendiendo a los cosechadores de tu ministerio a los aradores a los evangelistas y a los que van a levantar la cosecha lo quieren o no lo quieren shipratzakatu rey vashoyaka levántese ahí donde está y vamos a empezar a orar aleluya espérense que ya vamos cuando empiezo con la unción vamos a hacer un llamado pero primero quiero que usted abra su corazón aleluya antes de orar póngase a cuentas con Dios líder pastor antes de orar póngase a cuentas con Dios yo le pregunto de que grupo es usted con respecto a la cosecha cierre sus ojos deje que Dios le hable aradores los que aran son los intercesores que preparan el terreno son los intercesores que preparan el corazón quien eres el perezoso no hará a causa del invierno pedirá pues en la ciega y no hallará dicho más actual el perezoso no labra la tierra en otoño y en tiempo de cosecha buscará y no hallará si eres de aquellos que nunca han hecho una intercesión en serio póngase a cuentas con Dios y pídale perdón dígale Señor dame espíritu de oración dame espíritu de guerrero dame espíritu Señor para preparar y levantar esa cosecha aleluya aleluya siento una dirección de Dios siento una dirección de Dios de orar por separado en estos tres grupos aleluya quiero orar por los por los que aran ahora mismo aleluya Señor tú eres el Señor de la mías y no estás disfrutando sentado en tu trono porque estás aquí espíritu Santo y viniste a ayudarnos a hacer la tarea y vas a ayudar al que hara al que siembra al que ciega y al que pisa las uvas cada uno recibirá una unción especial que viene de ti Señor y yo me uno a aquellos que reconocen que no haraban demasiado Señor aquellos que como dice proverbios buscaban la cosecha y no encontraban dice porque por perezoso no intercedieron no hararon pero ahora Señor nos unimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor primero a pedirte perdón si no hemos intercedido lo suficiente si nuestra oración fue medio liviana hay pastores que tienen una feroz intercesión en sus equipos pero personalmente oran poco en esa dirección hay otros que han orado mucho pero no han levantado equipos que formen esa intercesión que are la tierra que empiece a arar la tierra y a preparar los corazones de los inconversos para que reciban la palabra arar y preparar la tierra de los corazones de los obreros para que oigan el llamado de Dios aradores que ruegan al Señor de la Mies que envíe obreros a Mies si hay algo que ponerse a cuenta arregle el altar rápido porque viene un fuego de aradores arregle el altar si su oración como iglesia como célula como ministerio como red no estaba sólida arreglarlo ahora en cada área donde te metas vas a ver que necesitas guerra guerreros 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 en la transformación del mundo necesitamos arar la tierra y empezar a romper terrones y quitar las piedras empezar a ver lo que Dios va a hacer aleluya hay alguien que le dijo al Señor Señor lloraba pero creo que necesito un poquito más Señor yo bendigo esas manos que quieren crecer en intercesión que le dicen no me alcanzó como intercedí en esta invasión voy a interceder más que antes voy a arar la tierra de antes voy a romper los terrenos y voy a darle duro hasta que la tierra de mi gente de mi provincia de mi ciudad esté tan blandita y húmeda que nada nos detenga en el nombre de Jesús de Nazaret el arador también echa agua a veces hay como una como una preparación de la tierra echando agua pero estar vuelta y sacarlo me da de abajo ahí está ahí está ahí está ahí está Señor yo me pongo a cuenta con cada uno de los que levantó la mano y decimos Señor hemos orado hemos intercedido pero la verdad queremos ser aradores ungidos que tienen la unción para arar la unción para preparar el corazón de los inconversos la unción para preparar el corazón de los obreros para que oigan el llamado tenemos la carga para arañar nuestro propio corazón y ser capaces de pedirle al Señor de la miel que envíe obreros a su miel Señor que vamos a hacer guerra espiritual y vamos a proteger a los inconversos para que el diablo no les haga trampas antes de que el Señor los libere vamos a cubrir con la sangre de Cristo a los pastores de cada iglesia y vamos a cubrir al liderazgo de cada iglesia y a los obreros de cada iglesia para que nunca se levante venganza ni revancha ni contraataques del diablo sino que lo vamos a paralizar Señor no queremos ser intercesores queremos ser intercesores ungidos 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 por el Espíritu Santo queremos ser empoderados para arar empoderados para arar la tierra potencia del cielo para arar la tierra el que mueve la obra de Dios es el Espíritu Santo así que bienvenido Espíritu Santo vení sobre nosotros ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret en el nombre de Jesucristo de Nazaret viene la unción de aradores viene una unción que te vuelve un guerrero feroz ahora ahí está ahí está ahí está viene sobre ti ahora este es tu momento empezamos todos a hacer una oración en lenguas que se pueda oír a través del barbijo oración en lenguas necesitas estar lleno del Espíritu Santo para ser alguien que hara ahora cambiamos esta oración a nivel de guerra cambia su actitud cambia su volumen cambia su tono de hablar uno dos tres ahora 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 unción de guerra unción de guerra oración de guerra oración de guerra actitud de guerra Dios te está entrenando para ser un orador que abra camino en tu país en tu provincia en tu tierra tu iglesia tiene que orar como vos estás orando ahora más 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 quiero ver cómo se oye un momento siga 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 iglesia levante 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 oración de guerra uy uy algo se está rompiendo algo se está rompiendo hay movimientos en tu ciudad algo está pasando en tu ciudad ahora tu oración está incomodando el mundo espiritual allá la oración de guerra no es solo violenta es perseverante le cuesta sostener la guerra vamos se está preparando la cosecha del año esta creciendo está creciendo está creciendo está creciendo está creciendo, está creciendo el fuego ahora, está creciendo el fuego ahora yo quiero orar por pastores que no tenían intercesión o tenían una mala una intercesión muy limitada y estaban haciendo invasión sin hacer la guerra como tiene que ser yo le invito a los pastores que dicen humildemente reconozco que me faltaba eso y que ahora quiero activarme en un fuego como nunca antes no podía traer cosecha porque no araba la tierra y cuando vino el tiempo de la cosecha, buscaron y no hallaron fruto para cosechar los que tienen buena intercesión esos que hacen temblar la tierra extiendan sus manos extiendan sus manos y ministren a este ejército de hombres de Dios ahora tenés micrófono guerra muchachos guerra, guerra, guerra se tienen que manifestar demonios se tienen que temblar el templo tiene que haber una estampida de demonios que sujetaban y esclavizaban gente